Es muy lamentable lo que está sucediendo, miren esto de los jueces. Hay un caso ahí, ¿por qué no lo pones?, de un detenido de Sinaloa, famoso, que ofrecen tres millones de dólares de recompensa. Del Nini, ¿no? El Nini, ¿no? Yo sé cómo se llama. Bueno, así la apodan, así la apodan, es un apodo. Pero se detiene este caso, Néstor Isidro, y una juez. Entonces, casi al momento de la detención le ofrece el amparo para que no sea extraditado. ¿Qué es eso? O sea, si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte. Ah, y el Consejo de la Judicatura, ¿de qué se trata? ¿Esto es derecho? Esto es chueco, a todas luces. No se necesita ser doctor en derecho, pertenecer al Instituto de Ciencia Jurídica de la UNAM o a los colegios de abogados. Ojalá y algún día estos colegios de abogados, ¿no?, el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM llamara a una rueda de prensa y denunciara todo esto. No se quedan callados, no dicen nada, es un silencio cómplice. Por eso estamos planteando que es necesario que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros y que se integre el Poder Judicial con jueces, con ministros íntegros, honestos, incorruptibles, realmente al servicio de los ciudadanos, del pueblo, de la sociedad, no al servicio de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada. Lo demás es puro asunto leguleyo, que la ley es la ley. ¿Qué argumentos utilizan en estos casos de que fue torturado, golpeado y se demuestra que no? Pero cualquier cosa, que no le mostraron el oficio de la orden de aprehensión. Que la autoridad que llevó a cabo la detención, ¿cómo es que le dicen? No era lo que tiene que tener una autoridad para detener. ¿Orden de aprehensión? No, 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 no. Tiene todo, pero es… De legal a… Sí, no, el que detiene. El primer respondiente. El primer respondiente. No es el primer respondiente. Y le buscan. Y no fue a las cinco o treinta y cinco de la mañana, sino a las seis cuarenta, cualquier cosa. Entonces, sí hace falta limpiar el Poder Judicial. ¿Y cómo se hace? A ver, se los dejo de tarea. ¿Cómo hacerle? Pues solo con el método democrático, que sea el pueblo el que elija. Gracias. Gracias. Gracias.